El jurado que contará los votos el 7 de noviembre El jurado que contará los votos el 7 de noviembre El jurado que contará los votos el 7 de noviembre El jurado que contará los votos el 7 de noviembre El jurado que contará los votos el 7 de noviembre Pero directivos de ese partido en Matagalpa aseguran que Blandón no es parte del PLC Y tiene vínculos familiares con el sancionado expresidente del Consejo Electoral, Roberto Rivas León Sonait fue propuesto por la diputada del Partido Conservador, Wendy Guido Aunque el mismo partido denunció que es un miembro del Frente Sandinista El presidente del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, aseguró que la propuesta de Guido no fue consultada con el partido Que pidió que la candidatura de Knight fuera retirada Pero la Secretaría de la Asamblea Nacional no lo permitió En declaraciones a la prensa, Knight aceptó que es miembro del Frente Sandinista La Organización Panamericana de la Salud trabaja junto al Gobierno de Nicaragua y otros socios Para controlar el incremento de contagios y muertes por COVID-19 registrado en las últimas semanas en el país El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte Explicó que la organización utiliza distintos canales de información Para conocer las tendencias de contagio en los países Como datos del Reglamento Sanitario Internacional Información publicada en medios de comunicación Información de países vecinos y de otras fuentes confiables Ugarte dijo que aunque la información oficial y de otras fuentes difieren El aumento de contagios muestra una tendencia ascendente El MinSA reconoció 91 nuevos casos de COVID-19 en la última semana en Nicaragua Aunque el Observatorio Ciudadano reporta 368 casos sospechosos Y 46 muertes vinculadas a la pandemia entre el 22 y el 28 de abril La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez Informó a través de sus redes sociales que dio positivo por COVID-19 Martínez denunció que el pasado 2 de mayo Se presentó a un hospital de Managua con síntomas relacionados a la COVID-19 Pero le negaron la realización de la prueba Y la enviaron a su casa con un tratamiento utilizado para tratar esta enfermedad La abogada dijo que se encuentra en reposo y aislada Al igual que su asistente Quien también presenta síntomas de la enfermedad Después de una leve recuperación en Semana Santa El sector turístico nicaragüense volvió a bajar sus expectativas Por el incremento de casos de COVID-19 en el país La presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo, Lucy Valenti Alertó que el rebrote de la pandemia causará una reducción en la actividad turística Según el Banco Central de Nicaragua Entre enero y febrero el sector de hoteles y restaurantes Tuvo una caída de menos 25.7% Aunque en Semana Santa el Instituto Nicaragüense de Turismo Reportó la movilización de casi 4 millones de nicaragüenses Para enfrentar el rebrote, el sector turístico apuesta por actividades al aire libre Que disminuyen el riesgo de contagio En nuestro sitio web confidencial.com.ni Le invitamos a leer el reportaje Pacientes con síntomas de la COVID-19 ¿Me contagié o no? En el que se describe cómo el Ministerio de Salud Niega la realización de pruebas a pacientes con síntomas relacionados al coronavirus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!